Con el 4 a 1 en la pizarra a favor del equipo rojo, llega el clásico de la quinta temporada. Clásico es clásico y ustedes saben lo que pasa. Adrenalina, garra, mucha acción. Javier Cintrón contra el vaquero Calvin. No es rentería. Concentrados, listos. 3, 2, 1. Pura garra, pura potencia. ¡Eso, papi! Entran los dos a la piscina. ¡Estamos ya y llegaste! El circuito del tobogán es gigante. Redes sociales para todos ustedes. Estamos allí como arroba Exatron Estados Unidos. Y usted puede opinar utilizando el hashtag ExatronEEQ. ¡Llegaste, llegaste! ¡Rápido! ¡Dame pierna, corre! ¡Buena, campeón! Volteaba Javier Cintrón escuchando las indicaciones de Katherine Ibarra. ¡Rápido! ¡Rápido, corre! ¡Dame pierna! Y este servidor que tiene que correr con ellos. ¡La ponemos bien! ¡Vamos, Carla! Bien. Aprovecha, aprovecha que se le cae. ¡Vamos! Se rebalaba el vaquero. ¡Vamos, vaquero! Tiene la ventaja ahora. ¡Ven, ven, ven! Equilibrio para él. Y Javier que se va pegando. Que van llegando al área de la puntería. Y ahora llegan a la línea de la verdad. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, izquierda! ¡Epa, la la isla! ¡Elepa allá! ¡Izquierda, izquierda de nuevo! Sonidos de las bancas. Esta es una carrera importante para el equipo azul. ¡Qué, qué, hombre! Atención con esto porque si gana aquí, se le van a colocar cuesta arriba la situación al equipo azul. El vaquero está listo y comienza a lanzar los aros. Hay mucha brisa en el área de la puntería. Tranquilo, respira. El hombre de los puños comienza a lanzar. ¡Perfecto, me gusta! ¡Más fuerte, Javier! ¡Vete, Marchanel! ¡Eso! ¡Coloca al primero el vaquero! ¡Más fuerte porque hay diez! ¡Vaya, el vaquero! ¡Ese estuvo bien! ¡Regresa, Javier! ¡Vete, Marchanel! ¡Termina el lanzamiento! Vaquero con otro. ¡El vaquero! ¡Busquen el sombrero, pero tráiganle el sombrero! Evitó el quinto punto del equipo rojo. Cuatro a dos la pizarra a favor del equipo rojo, pero aparece el vaquero. Allí lo celebra Kelvin O. Rentería y su tiempo. ¡1-4608! ¡Fuera, campeón! ¡Qué baile! La dirección iba perfecta. Se bailó. Pero el aire lo... Tendés en cuenta. Sí, fuerza. Realmente la altura estaba bien, pero la fuerza... Iban derechitos. Tú no entiendes a este tiro. En realidad, sí está muy cerca. Y es más rápido. ¿Qué haces esto? A mí me sirvió, igual que el masa. No, o sea, si tú lo pones a colocado, aunque vaya más fuerte, va a pegar y se va a quedar, güey. Sí. No, no, no piensas en que caiga exacto, güey, sino que pepa y se caiga. Sí. ¿Me explico? Porque tú estabas... O sea, a ti te queda corto, porque yo creo que lo que ya es poner... Iban con la dirección perfecta, pero me quedaba bien. Sí, suavecito. No, deja que pegue en lo negro, literal, que pegue en lo negro. Ve, entras. Ok.